Crear una casa o un piso en nuestro país es cada vez más caro, tanto que está en un récord histórico. En algunas ciudades los pisos están subiendo más de un 20% si lo comparamos con el año pasado. Séptima alza consecutiva de los tipos de interés, aunque a un ritmo reducido a la mitad respecto a los últimos meses. Aún así, hace un año todavía seguían anclados en el 0%. Hoy acechan ya el 4%. La vivienda se está configurando como el tema que expresa de manera más intensa la lucha de clases. Los problemas para acceder a una vivienda, tanto por la vía del alquiler como de la compra mediante hipoteca, determinan hoy el principal espacio de choque entre el trabajo, los que sólo cuentan con su salario para acceder a la vivienda vía hipoteca o vía alquiler, y el capital, los fondos, los bancos y los grandes propietarios que obtienen inmensos beneficios de la especulación. La vivienda está enfrentando hoy la reclamación de un derecho social de la clase asalariada a la voluntad de los actores oligárquicos de enriquecerse con lo que ideológicamente consideran solamente como un bien de mercado. Jorge Diony citaba el otro día en un tuit el capital de Carlos Marx. La expropiación que despoja de la tierra al trabajador constituye el fundamento de todo el proceso. De ahí que debamos considerarla en primer término. Y añadía Diony, los sin vivienda serán los sin tierra. Hoy en La Base hablamos de vivienda y de lucha de clases. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogeno. Hoy en La Base hablamos de vivienda y para ello vamos a contar con Jorge Diony que acaba de escribir un libro muy interesante sobre el éxodo de las ciudades a lugares rurales porque la gente no se puede permitir pagar una vivienda. Vamos a hablar de Estados Unidos, vamos a hablar de España, vamos a hablar de alquileres, vamos a hablar también de Ana Rosa. Quedaos porque este programa viene muy cargadito. ¿Qué nos vas a contar, Sara Serrano? Pues hoy voy a hablar del abandono masivo de las ciudades recordando otro momento histórico que tuvo lugar también un movimiento poblacional masivo pero en el sentido contrario del campo a las ciudades, el éxodo rural que tuvo lugar a principios del siglo pasado en el contexto de la Gran Depresión en Estados Unidos y en el contexto de la posguerra aquí en España. Muchas ganas de escucharlo. Manu Levín, me suena que nos vas a contar algo muy sorprendente. O sea que incluso los que aparecen en la televisión no ya es que representen los intereses del capital sino que incluso forman parte personalmente del capital. Así es, no os perdáis la sección porque vamos a ver un motivo muy de peso para que una conocida estrella de la televisión en España pues se pase el día defendiendo los intereses de los que se dedican al negocio con la vivienda. Ganas de escucharlo también. Dina Busselham, creo que hoy en tu segundo día a los mandos del Tupolev nos vas a llevar a Estados Unidos, ¿verdad? Eso es, vamos a hablar de lo que hay detrás del neoliberalismo en países como Estados Unidos. Pues no se vayan, quédense, que hoy tenemos una base muy especial. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Informa Sara Serrano. Adelante, compañera. Y entonces los desposeídos fueron empujados hacia el oeste. Carretadas, caravanas, sin hogar y hambrientos, 20.000, 50.000 y 200.000. Corriendo a encontrar algún trabajo para hacer, levantar, empujar, tirar, recoger, cortar, cualquier cosa, cualquier carga con tal de comer. Los críos tienen hambre, no tenemos dónde de vivir. Como hormigas corriendo en busca de trabajo y sobre todo de tierra. Los hombres, que han creado nuevas frutas en el mundo, son incapaces de crear un sistema gracias al cual se pueda comer. Y este fracaso cae sobre el Estado como una gran catástrofe. Y en los ojos de la gente hay una expresión de fracaso. Y en los ojos de los hambrientos hay una ira que va creciendo. En sus almas, las uvas de la ira van desarrollándose y creciendo y algún día llegará la vendimia. Este es un fragmento de Las uvas de la ira, de John Steinbeck. Un libro que retrata el éxodo rural masivo de mediados de los años 30 como consecuencia de la Gran Depresión en Estados Unidos. En España, este movimiento migratorio del campo a la ciudad tuvo lugar después, durante los años 60, tras la represión de la posguerra. Así es, aunque la falange trató de evitarlo. Hay que poner puertas al campo, dicen que dijo el ministro falangista José Luis Arrese. Se calcula que en la década de los 60, más de 3 millones de españoles se trasladaron del campo a la ciudad, atraídos por los focos industriales de Madrid, Barcelona y el País Vasco. Aunque el sector falangista pensaba que el abandono masivo del rural era desfavorable para el régimen, ya que este se vendría a sostener en una base conservadora de pequeños propietarios agrarios, al final se impuso el plan de estabilización de los tecnócratas del Opus Dei, por el que la industria absorbería el excedente de mano de obra agrícola. Bueno, ¿por qué hablamos del éxodo rural? Porque según apuntan los datos, ahora estaríamos viviendo el fenómeno inverso, el éxodo urbano. Cientos de miles de personas abandonando las ciudades para irse al campo debido a la imposibilidad de afrontar los costos de vida de las grandes capitales. Esta es una tendencia que se aceleró durante la pandemia, con el confinamiento y la posibilidad de teletrabajo, pero que se ha mantenido en el tiempo. Según un estudio de la Universidad Complutense de Madrid, más de 300.000 personas han abandonado la capital desde 2020. Por ejemplo, a municipios como Illescas, a 40 kilómetros de Madrid, que acaba de entrar en el top 10 de las localidades más pobladas de Castilla-La Mancha. Y es que el precio del metro cuadrado en Illescas es cuatro veces más bajo que Madrid. Y esta tendencia no se circunscribe a Madrid. Según datos del INE, desde 2018, los municipios de menos de 5.000 habitantes han registrado más de 200.000 nuevos empadronamientos, la mayor parte, además, provenientes de núcleos urbanos. En 2021, el 62% de estos núcleos rurales, 4.753 municipios en total, tuvieron saldo positivo. Es decir, que más de la mitad de los pueblos ganaron población. ¿Y cómo se explica este abandono masivo de las grandes ciudades, Sara? Pues según analiza Jorge Diony, con el que contaremos además hoy en este programa, en su último libro, El malestar de las ciudades, que acaba de ser publicado por Arpa Editores, habría al menos cinco cuestiones que explicarían este gran éxodo urbano que estamos viviendo. Uno, la privatización del espacio público. Dos, la financiarización de la economía. Tres, la turistificación de las ciudades. Cuatro, la gentrificación. Y cinco, el modelo rentista. Voy a dar solo algunos datos que creo que revelan hasta qué punto estos cinco ejes que señala Diony han convertido en insostenible la vida en las ciudades. Primer dato, en Mallorca hay censados 4.000 agricultores y 4.000 inmobiliarias. El turismo es el sector con más peso en el PIB de nuestro país y ha desplazado a otros sectores productivos, como explica Diony en su libro Da igual cuál sea la pregunta, que la respuesta en España siempre es la misma. Desindustrialización, turismo. Capitales de provincia envejecidas, turismo. España vaciada, turismo, turismo, turismo. Y esto hace que la ciudad turística se expanda y que, por tanto, se gentrifique, segregue y, en última instancia, expulse a sus habitantes. Segundo dato, el número de rentistas en nuestro país se ha incrementado casi un 60% en la última década. Queremos un país de propietarios, no de proletarios, decía Rese. Y así fue. En el franquismo, la vivienda en propiedad pasó del 20 al 70%. Tercer dato, Madrid es, junto a Londres, la ciudad más segregada y desigual de Europa. El modelo de Esperanza Aguirre y Margaret Thatcher. Otro dato más. A finales de 2022, la Plaza de España, de Madrid, fue declarada como recinto ferial por parte del Ayuntamiento. Esto permite la ocupación del espacio por parte del sector privado de, ojo, un espacio que acababa de ser remodelado con dinero público. Es el esquema neoliberal. Uso privado, gasto público. Lo que David Harvey llama acumulación por desposesión. En Román Paladino, robar. Y quinto y último dato, el sector inmobiliario absorbe un tercio de la inversión global. En concreto, la inversión total en vivienda en Europa ha aumentado, atención, un 700% en los últimos 10 años. Y los que más se han beneficiado han sido los fondos inmobiliarios que alcanzaron en 2021 el billón de euros frente a los 350.000 millones de 2010. Es decir, que ni la transición ecológica ni la digitalización de la economía han sido el destino de las inversiones de los últimos años. El gran depósito del capital que se come los activos que podrían ir al sector productivo ha sido, una vez más, lo que estáis pensando, el ladrillo. Y todo esto tiene consecuencias. Bruselas ha dado un toque a España por el alto coste de los alquileres. Así es, la asequibilidad de la vivienda es una preocupación. Esto es lo que dijo literalmente la Comisión Europea en su informe sobre el plan de estabilidad de España. Y los datos que aporta son además demoledores. El porcentaje de familias que destinan a la vivienda más del 40% de los ingresos supera en España la media europea y en el caso de los alquileres, de hecho, la duplica. En concreto, un 41% de los arrendatarios en España destinan más del 40% de su salario al alquiler frente al 21% con el que la media europea hace frente a estos gastos. Estos datos van en la misma línea que los del Banco de España, que señaló que la vivienda es uno de los grandes problemas estructurales de la economía española. Según esta institución, el 50% de las familias que residen en viviendas de alquiler se encuentran en riesgo de pobreza o de exclusión social, lo que es el porcentaje más elevado de la Unión Europea. En cuanto al porcentaje de hogares que son propietarios de su vivienda principal, este ha pasado del 83% en 2011 al 74% en 2020. Y entre los menores de 35 años, del 69% al 36%. Es decir, los jóvenes ya no pueden acceder a una vivienda en nuestro país en propiedad. Como decíamos al principio, citando a Jorge Diony, los sin vivienda serán los sin tierra. Muchas gracias, Sara. A ti. Planteo a largo plazo tampoco poder vivir sola, porque tal y como esto nos adquiere desde Madrid, es que no podría comer. Puedo vivir en una casa con luz porque vivo con cuatro personas. Si ya te vas a vivir con menos personas, si te vas a vivir con dos o tres, pues no es tan fácil. Manu Levín, adelante. Vamos con ello. Dale, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Bueno, pues muy breve, pero intenso hoy. Quiero que empecemos escuchando algo. Dale al play, Xavi. Bien, asesora inmobiliaria. Hola, Mercedes. Buenos días. Vamos a tratar de entender un poquito mejor la situación. Hace cuatro meses que se aprobó la nueva ley del alquiler. Sin embargo, esto no ha frenado esta subida desorbitada de los precios. ¿Cree que faltan medidas concretas para regular el mercado? No. Entre más medidas se pongan, casi peor. El mercado se autorregula solo con una buena oferta y la demanda. Y entonces, en cuanto la oferta es grande, pues los precios bajan. Si ponemos demasiadas medidas, habrá propietarios que retiren su piso del mercado de alquiler. Entonces, lo que tendremos es lo contrario. Tendremos menos oferta, con lo cual los precios van a subir. La oferta es menor y, por lo tanto, suben los precios. Es decir, que para ti el decreto ley lo único que ha venido es a complicar más las cosas en lugar de facilitar el acceso a la vivienda para gente que tiene menos recursos. Efectivamente. Bueno, pues... Sí, eso es. Y ya te digo, entre más regulaciones y más trabas, peor. El mercado se autorregula solo. Y una de las medidas más polémicas que afecta directamente a los pequeños propietarios es la del veto al precio de los alquileres. Los caseros solo podrán subir un 2% la renta a sus inquilinos, pese a que los precios subieron más de un 9%, lo que acabamos de ver en este último mes de marzo. Nosotros hemos hablado con unos y con otros. Y escuchándoles, la verdad es que nos hacen dudar sobre si realmente es justa la medida. Vean. Con las compras a través de Internet y tal, hay muchos locales que se están quedando vacíos. Habilitarlo como vivienda... Bueno, habrá que buscar soluciones. Pero bajo el comercial. Vamos a ver. Oscar. Yo no sé si está... Sí. Francisco Iñareta es el portavoz de Idealista. Saben ustedes que Idealista es el portal que todo el mundo utiliza para la búsqueda de compras, de ventas, de alquileres. Y estábamos hablando de la nueva ley de la vivienda, de las zonas tensionadas. ¿Son realmente el alquiler turístico, los apartamentos turísticos, los que están perjudicando que haya más pisos en alquiler? No, 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 no. Hola, primero, buenos días. Desde luego no podemos demonizar al alquiler turístico. No podemos demonizar al alquiler turístico, por favor. No podemos hacerlo. Pero bueno, o sea, esto ya lo sabemos, Levín. A Ana Rosa le parece súper mal que se regulen los alquileres. Pero esto a quién le puede sorprender, si esto ya lo sabíamos, ¿no? Ya, ya, ya. Pero, ¿y por qué creéis que Ana Rosa se posiciona siempre así, con tanta contundencia? Pues vaya pregunta. ¿Por qué es más facha que el caballo de Don Pelayo, Manu? O porque odia a Podemos y criticará cualquier medida que ponga en marcha a Belarra. O porque el grupo mediático para el que trabaja está financiado por bancos y por fondos de inversión, a lo mejor, también. Las tres respuestas son correctas, seguramente, pero hay algo más. Si la financiación de los grandes medios por parte de bancos y fondos buitre obliga a esos medios a defender los intereses de esos poderes frente al derecho a la vivienda, como hemos explicado aquí muchas veces, ¿os imagináis qué pasa cuando la propia estrella del programa estrella de esa televisión está metida ella misma hasta el cuello en el business de la especulación inmobiliaria? Pues pasa lo que acabamos de escuchar en el programa de Ana Rosa. A ver, a ver. A ver. O sea, que Ana Rosa Quintana está metida ella misma en el negocio de la especulación con la vivienda, no te creo. Hasta las trancas está metida, Pablo. Os quiero contar brevemente la investigación que publicó ayer sobre esto. Dani Domínguez en La Marea, porque es muy interesante y explica muchas cosas. El negocio turístico de Ana Rosa gestiona 44 apartamentos turísticos entre Madrid y Sevilla. Resulta que, según cuenta La Marea en esta exclusiva, Ana Rosa Quintana posee hasta siete empresas, por cierto, de las cuales solo tres contaban con empleados en sus cuentas en 2021, que están dedicadas, cito textualmente, a la explotación de apartamentos y alojamientos turísticos, casas rurales, negocios de turismo, hostelería y restauración. Vaya, o sea, que además de la reina de las mañanas, es la reina de los caseros. Efectivamente, así se entiende todo un poquito mejor, ¿no? La marca bajo la cual Ana Rosa tiene este negocio es Slow Suites. Slow Suites gestiona 34 apartamentos turísticos en Madrid, repartidos en seis edificios en la zona de Gran Vía, Callao y Chueca, y otros diez apartamentos turísticos más en Sevilla, en la zona de Las Setas y El Arenal. Además, La Marea cuenta que una de las sociedades de Ana Rosa que opera bajo esta marca, Turismo y Progreso SL, compró tres de sus inmuebles en Madrid entre 2015 y 2018 por valor, atención, de 20 millones de euros. Turismo y Progreso Sociedad Limitada, pues más que el nombre de una empresa, parece un lema de campaña de fraga en los 80. Pero una duda que me surge, Levín, que ya me conozco yo a estos liberales ibéricos, ¿Ana Rosa ha tirado acaso de dinerito público para aluprarse con este negocio? ¿O ha respetado la regla del libre mercado, la mano invisible, como decía aquella señora del mercado, se regula solo? A ver, resuélveme esta duda. Como lo sabes, Pablo, sí que ha chupado de la teta del Estado, si bien que ha chupado, sí. Si es que no falla, no falla. A ver, cuéntanos cómo Ana Rosa chupó de la teta del Estado como si fuera una comunista que vive del dinero del Estado. Sí, al final los que viven del dinero del Estado, los que más son esta gente que se dicen neoliberales y que están por el libre mercado. Bueno, según cuenta esta misma investigación de Dani Domínguez, algunas de las empresas de Ana Rosa dedicadas al negocio del alquiler turístico tuvieron pérdidas en 2020 por la pandemia y los confinamientos. Y eso le permitió a Ana Rosa acceder a una subvención de 200.000 euros de la Comunidad de Madrid y de Ayuso, a pesar de que la empresa matriz del grupo, la principal, Hotel MSL se llama, había multiplicado sus beneficios por 12, ganando ese año 2020 más de 4 millones y medio de euros. O sea, que las empresas de Ana Rosa Quintana no solo ganan millones de euros con el alquiler turístico que expulsa a vecinos de los barrios e inflan los precios de los alquileres, sino que encima toda la ciudadanía madrileña le damos subvenciones, 200.000 euros, como decías en concreto, y encima en plena pandemia, para mantener un negocio que va directamente contra nuestros intereses. Así es, me temo. O sea, que cuando Ana Rosa ataca en su programa, como hace siempre, cualquier medida de regulación del negocio de la vivienda, no solo está defendiendo una determinada posición ideológica, la de la derecha, y los intereses de los bancos y los fondos buitres que financian su medio de comunicación, sino que está defendiendo también sus propios intereses empresariales. Muy bonito. Y sin ningún tipo de vergüenza. Recuérdenlo cuando escuche a Ana Rosa Quintana diciendo que muy mal regular los precios de los alquileres, entrevistando al dueño de Idealista, a no sé qué jefe, de no sé qué inmobiliaria. Está defendiendo su propio negocio. En fin, así son las televisiones en España, así son las presentadoras y los presentadores de televisión, así es la APM que les defienda. Esta es la normalidad democrática española. Un Estado que permite que a través de licencias que están reguladas por los representantes de la soberanía popular, haya quien se forre a costa de la vivienda y quien haga propaganda de los fondos de inversión y de los grandes caseros. Normalidad democrática en España. Gracias, Manu. Vamos a registrar en el Congreso una ley para crear un fondo de responsabilidad social para que la banca empiece a devolver ese rescate bancario. 60.000 millones de euros que tienen que empezar a devolver nutriendo ese fondo para que la gente que no puede pagar la hipoteca viva un poquito mejor. En fin, es normal que Ana Rosa Quintana odie a Ione Velarra. En fin, ¿qué tenemos? Tina Busselhan, vamos a despegar hacia Estados Unidos, ¿verdad? Pues vamos con ello. Si no has tenido la fortuna de haber nacido en Estados Unidos, no te preocupes, aquí siempre serás bienvenido. Estados Unidos acoge a todo el mundo. Estados Unidos, cuna de la democracia y de la libertad, es el lugar donde todos tus sueños se pueden realizar. El país donde el que la sigue, la consigue. Estados Unidos, ese rincón donde el éxito depende únicamente y exclusivamente de ti, de tu esfuerzo y de tu coraje. Si luchas fuerte por tus deseos, nada ni nadie impedirá que consigas tus objetivos. Estados Unidos, hoy y siempre, con los mejores, con los valientes, con los atrevidos. ¿Eres tú uno de ellos? No lo pienses más y vente a Estados Unidos. Este es un momento patrocinado por Coca-Cola, Apple, Microsoft o quizá por Disney. Pues sí, este podría ser perfectamente un anuncio cualquiera de Disney para visitar Estados Unidos. Lo que quería visibilizar con este momento publicitario es precisamente ese modelo de multinacionales como Disney, Coca-Cola o los centros tecnológicos y financieros como Silicon Valley que esconden el auge y fracaso de un sistema económico que excluye a millones de personas. Un modelo económico cuya matriz productiva es una matriz de dominación y de expolio. Como diría el geógrafo antes citado también aquí, David Harvey esconde detrás ese modelo una acumulación por desposesión que justifica cualquier política en base a eso. Evidentemente está claro de qué hablamos, ¿no? Hablo de neoliberalismo y de sus efectos en países como Estados Unidos donde parece que algunos quieren traernos aquí precisamente a Europa, España ese modelo fracasado. ¿Y en qué se basa ese modelo? Bueno, antes de entrar en el tema quiero hacer una puntualización teórica. Hay muchas definiciones de lo que es el neoliberalismo pero me quiero detener en una muy concreta de un autor poco conocido, poco leído aquí en España. Se trata de un destacado sociólogo panameño llamado Marco Gandasegui que aunque coincide con el análisis teórico de los defensores de la teoría del sistema mundo aporta sus propios matices, sobre todo desde una perspectiva del sur. Me apunto el nombre, ya sabes compañera que yo soy, me ha gustado mucho siempre la escuela de Wallerstein y de David Harvey y de Giovanni Arrigui mis alumnos lo siguen padeciendo. Lo sé y lo padecí hace años cuando estudié en la compro. Bueno, pues durante los años 70 el famoso experimento de los Chicago Boys en Chile y la posterior doctrina del shock posibilitaron el auge del neoliberalismo en países como Estados Unidos pero también aquí en Europa. Esos reajustes económicos promovidos en la década de los 70 y profundizados en las siguientes décadas estuvieron orientados al restablecimiento de la acumulación y reversión de la tasa de ganancia capitalista en un esfuerzo de expansión global y profundización de los mecanismos de sobreexplotación del trabajo con los que acentuaba las contradicciones de clase internas. En realidad el neoliberalismo concebido para desarticular y debilitar a la clase trabajadora aparentemente tuvo éxito aunque no consiguió resucitar al capitalismo como sistema. Así es Manu y por eso y volviendo a Gandasegui la paradoja es inevitable e insalvable. La derrota de la clase trabajadora de los excluidos entrañó por un lado y como consecuencia el fin de las altas tasas de ganancia capitalista y por otro acentuó la tendencia hacia la pauperización de la clase trabajadora. Hasta el día de hoy. ¿Y en qué se traduce todo eso para que esto no parezca una clase de teoría económica? En primer lugar la consecuencia directa es la actual crisis de hegemonía de Estados Unidos derivada de ese fracaso del neoliberalismo como alternativa a la crisis de acumulación y sus consecuencias sociales pero sobre todo el resultado de cambios en las estructuras de poder. Si hay algo que define Estados Unidos en todos los sentidos es la desigualdad que existe a día de hoy. No me digas que no es verdad eso de la meritocracia. ¿Acaso no es verdad lo de la igualdad de oportunidades? El famoso lema de si quieres puedes es una patraña toda esa basura que te venden es solamente eso basura. Así es y como bien sabéis no es casual que en Estados Unidos a los pobres se les llame losers perdedores ahondando en esa falsa y perversa idea de la igualdad de oportunidades. La realidad es mucho más sencilla la lucha de clases sigue explicando todo lo que ocurre ahí y aquí. Si eres negro estás jodido si eres pobre estás jodido si eres mujer negra y pobre estás más que jodida. El modelo de desarrollo urbano está hecho a medida de esa estructura de poder oligárquica donde lo que manda a fin de cuentas es el dinero el dólar. Si eres rico no tendrás problema alguno tendrás tu casita en Tampa, Florida si eres rico podrás costearte un buen seguro privado o pagar a Tocateja la escalofriante cifra de 40.000 dólares para dar a luz y si eres rico pues probablemente tus hijos también lo sean porque irán a una buena universidad donde buena quiere decir que cuesta muchísimo dinero y de ahí saldrán con un buen empleo donde bueno también quiere decir un buen salario. Bueno pues igual esto que comentas también se explica en términos geográficos ¿no? Al fin y al cabo el código postal donde uno nace determina en gran medida su condición social y su futuro. Sí, esto es fácil de explicar con datos. Una familia de Okla, la Lakota en Dakota del Sur tiene una renta per cápita que no llega a los 13.700 dólares anuales. La mitad de la población se considera pobre y el retraso educativo que sufren los niños y niñas que crecen ahí pues será muy difícil que puedan ganar un sueldo digno. Solo el 11% llega a graduarse con un estudio superior. Otro caso, en Carolina del Norte una cuarta parte de los niños viven sumidos en la pobreza. En la ciudad de Flint, en Michigan, uno de cada cinco hogares necesita de asistencia alimentaria para poder llenar la nevera. La pobreza infantil afecta el 18% de la población en Estados Unidos. Vaya por Dios, resulta que nos habían estado engañando con eso del sueño americano. Y en el tema de la vivienda ¿cómo afecta esta desigualdad, compañera? Vamos con más datos. En McPherson Square, parque publicó a dos manzanas de la Casa Blanca hasta hace muy poco estaba uno de los 95 campamentos de personas sin hogar, sin techo, en Washington. Microcomunidades en la ciudad que han aumentado casi un 40% desde 2020 y que llaman la atención a los turistas que visitan la capital estadounidense. Washington tiene 671.000 habitantes según el último censo y casi 10.000 personas no tienen un techo donde dormir. En Estados Unidos, el 65% de los ciudadanos no tiene capacidad de ahorro. Es decir, casi un tercio de la población está en riesgo de quedarse en la calle frente a cualquier imprevisto, la muerte de un familiar, un accidente de salud o quedarse sin trabajo. De hecho, al menos 29 millones de estadounidenses tienen dos o más trabajos precarios con los que intentar llegar a fin de mes. Son los llamados working poor, otro ifeo mismo como eso de los losers que comentábamos antes. Y ya para finalizar, llama la atención este otro dato. 2021, el 1% más rico de los estadounidenses poseía el 35% de la riqueza de todo el país, 35%. Ricos que tienen nombres y apellidos como Elon Musk de Twitter, Jeff Bezos de Amazon, Laurie Ellison, Warren Buffett, Bill Gates de Microsoft o Mark Zuckerberg de Facebook. Y podría hablar del modelo de ciudad que estamos creando, de cómo el urbanismo es un espejo de estas desigualdades, pero yo creo que eso da ya para otro tema. Así que lo dejo aquí. Estados Unidos es precisamente el modelo que no hay que seguir, un modelo basado en la marginalización de los pobres a los que se les empuja de alguna manera, pues más allá de la periferia, condenándolos a vivir en los márgenes sin pan, trabajo ni techo. Mientras, los más ricos pues siguen acumulando riqueza. La gran pregunta, ¿qué hacer o cuál es la receta? En primer lugar, no creerse esto que dice Disney, porque esto no es real. No duermas para descansar, duerme para soñar porque los sueños están para cumplirse. Mentira. Sueño americano es la pesadilla de los pobres. Y en segundo lugar, y más importante, lo que hay que hacer es redistribuir la riqueza blindando derechos fundamentales como el derecho a una vivienda digna. Suena fácil, pero no lo es. Claro que no lo es. Gracias, compañera. Pido que como mínimo que me den el tiempo suficiente para poder desalojar todo esto y gracias a que me voy a una casa de una hija mía que tiene el escampo. Tremendo testimonio. Hoy contamos con Jorge Diony, autor del Malestar de las ciudades que acaba de publicarse en ARPA. Jorge, muchísimas gracias por atender a la base. Muchas gracias a vosotros, a vosotras. La primera pregunta es quizá lo que respondes fundamentalmente en el libro. Te pediría una síntesis. ¿Cuáles son las claves para entender el abandono masivo de las ciudades que se está produciendo en el norte global? Las claves es que es muy complicado vivir en ellas. Es decir, cuando tú conviertes algo en un producto estás diciendo que no todo el mundo puede comprarlo y esa es la gran cuestión. Si tú conviertes la ciudad en un espacio que quieres vender pues claro no puede acceder a ello y la gente se retira. No creo que sea tanto un éxodo al mundo rural sino un éxodo a las áreas urbanas que cada vez son más grandes y se van comiendo en el mundo rural. Oí antes a Sara Serrano a hablar de Illescas en Toledo y Illescas prácticamente es área urbana de Madrid. Si uno va a Illescas queda poco del espacio rural que veíamos hace 40 años. Yo conozco a gente que vive en Illescas y es el área urbana de Madrid hasta tal punto que de hecho los torneos deportivos del sur de la Comunidad de Madrid van a jugar a Illescas. Dina. Muy buenas Jorge. Más que una pregunta quisiera hacer un ejercicio de imaginación política. ¿Cómo podríamos pensar una nueva ciudad donde la vivienda no sea un bien de mercado? ¿Qué habría que hacer exactamente para hacer de las ciudades lugares más habitables? Sacar la vivienda de mercado. Claro que no sea un producto que no sea porque de hecho es el gran producto es el gran producto que atrae todo el exceso de capital que no se lleva que no se lleva el sector productivo. Es decir los fondos de inversión compra la empresa familiar ya sea en Barcelona Bilbao Madrid Valencia bien la familia se queda con dinero y ese dinero en lugar de ir al sector productivo va normalmente al inmobiliario y nos convierte en un país de rentistas. Es decir yo sé que eso suena un poco utópico pero esa es la idea es decir sacar la vivienda del mercado. Después ¿cómo tiene que ser una ciudad? Sobre esto ya no me atrevo a decir porque normalmente las ideas utópicas las utopías han acabado fatal las utopías han acabado siempre mal o la gente ha acabado encabronada o en suicidios colectivos o convirtiéndose en una ciudad porque la utopía lo que no plantea es el conflicto cotidiano es decir cuando desde Tomás Moro Aristóteles quien sea que plantea una utopía plantea como unas normas generales pero no plantea el conflicto cotidiano que es de lo que se nutre la ciudad es decir de querer vivir con gente que tiene otras ideas y que igual no quiere vivir contigo es la gran riqueza de la ciudad Sara ¿qué tal Jorge? ¿cómo estás? en tu libro hablas de la turistificación como una de las principales causas de la expulsión de la gente de las ciudades aumentan los Airbnb suben los precios de los alquileres y finalmente la gente se tiene que ir pero al mismo tiempo nosotros también somos turistas en nuestro tiempo libre así que somos en cierta forma víctimas y verdugos yo te quería preguntar ¿cómo crees que se puede resolver esta contradicción sin hacer que viajar se convierta al final en un privilegio de los muy ricos que se lo puedan pagar? claro yo invito a pensar que la ejemplaridad del comportamiento la salvación por las obras ha sido siempre terreno religioso y que la política siempre ha mirado a el modelo económico y eso es lo que yo creo que tenemos que ver es decir no sentirnos mal por irnos de viaje a cualquier ciudad y disfrutarla sino pensar bueno intentar pensar quién se lleva la pasta cuál es el modelo económico que facilita esta extracción de capital y centrarnos en esto es decir no centrarnos en no, yo voy a dar ejemplo y entonces no voy a hacer esto no voy a hacer lo otro no, no, no San Antonio ya existió y San Antonio es un ejemplo para los que quieran seguirse digamos esa vida religiosa yo invito a pensar siempre en quién se lleva el dinero cuál es el modelo económico quién sostiene esto todas esas cuestiones que yo creo que son las las fundamentales porque además el modelo se basa en que nos enfrentemos entre nosotros entre nosotras es decir había un ejemplo ahora que veo imágenes de playas fantástico de las escuelas de surf en en el norte bien el ayuntamiento cede parte de la playa a una escuela de surf cede parte de la playa al sector privado y los vestuarios quedan para la escuela de surf la gente que va a la escuela de surf utiliza los vestuarios y lo que se provoca es un enfrentamiento entre iguales es decir el modelo se basa en que los iguales nos enfrentemos turistas y residentes bañistas en la playa y usuarios de la escuela de surf que somos los mismos es decir somos los mismos y en este enfrentamiento en esta competición perdemos de vista quién se está llevando el dinero que está ahí arriba qué tal buenas tardes Jorge un placer saludarte encantado en otro de tus libros en la España de las piscinas argumentas digamos una hipótesis muy interesante que que es algo así como que la hegemonía que ha construido la derecha en algunos territorios por ejemplo Madrid se funda también en un determinado modelo urbanístico es decir que la manera que se organiza la ciudad y el urbanismo de alguna manera genera o promueve una determinada conducta política también en la población te quería preguntar por esto que nos expliques esto brevemente si es si tú promueves que la gente se desplace a nuevos desarrollos urbanos nuevos desarrollos urbanos que son muy dispersos es decir donde las personas tienen complicado estructurarse colectivamente desarrollos donde no hay plazas invito a pensar que son desarrollos donde no hay plazas donde los principales servicios son privados es decir donde muchas veces la única plaza pública del nuevo barrio es el centro comercial donde se cede terreno para servicios privados como colegios como hospitales lo que haces es mover a la sociedad en un determinado sentido porque además en esta falta de estructuración colectiva lo que prima es la propiedad quien soy quien soy soy propietario de esta casa y digamos todo este todo este modelo todo este económico que centra la inversión en el sector inmobiliario lo que hace es colocarnos a un Milton Friedman chiquitito que nos dice fíjate fíjate ha subido un 15% la vivienda ahora podrías vender el mercado funciona es decir nos convierte en lugar de ciudadanos en propietarios y la propiedad se sitúa en el centro moral de la sociedad y esto me parece que es bastante disolvente para el concepto de sociedad nos quedamos con ese concepto el Milton Friedman pequeñito que nos instalan en el cerebro muchísimas gracias por atendernos Jorge Diony autor de un nuevo libro que coloca la vivienda en el centro de la lucha de clases está en Arpa háganse con él hasta pronto amigo hasta pronto chau encantado llegamos al final del programa vamos a terminar aunque ha desaparecido el teleprompter aquí somos capaces de improvisar con un temazo de reincidentes que se llama soledad y que habla también de una ciudad Sevilla hasta mañana que se llama